Es hora cuando tengo que editar otra vez Entre que me cansé del maldito banjo y de que esta cosa ande tirando al directo a cada cinco minutos Bueno, sí, más o menos, más o menos por ahí va la... Ya, el último intento, si no se puede, a la verga Tendré que volver a transmitir con fotos Pero primero tengo que editar porque... Según esto dice que estoy transmitiendo Banjo Kazooie Y si no, esto no es Banjo Kazooie O sea, ¿cuántos directos llevo ya? ¿Cuántos...? ¿Cuántos directos llevo ya nomás? Hora de cambiar el estúpido nombre Ni siquiera estoy transmitiendo con restream porque dice que restream Guardar cambios, guardar cambios dije Ah, maldita sea mi internet... Quinto directo del día o de la noche... ¿Cuántos llevo ya? Ya llevo como diez directos, muy bien Lo voy a tener que eliminar No sé cuál voy a dejar No sé por qué me lo tira, ¿por qué me lo tira? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Guardando cambios? ¿Guárdalos ya? No estoy viendo el chat así que no puedo leer si es que alguien está escribiendo ¿Por qué me lo tira? ¿Por qué no lo tirara? ¿Qué me hará falta? ¿Qué me hará falta? Ya cambió el título por fin Ya cambió el título por fin Y ya se ve todo genial ¡Genial! Deja el primero, ya es el que duró más 42 minutos me aguantó Montaña con forma de rizo Pico, pico, ocho... Ah, este es el jueguito este del... El que parece un jueguito de NES Modo de asistencia activado, ok Modo trampa activado, genial A este lado fue donde... 175 muertes Y si no hubiera activado el asistente... A ver, vamos a probar la cara B Aunque esto no va a durar mucho, pero bueno ¡Sí, mírenme! ¡Soy inmortal! Me la sudan, a ver, vamos a desactivarlo Solamente por puro... ¿Cómo se dice? Resistencia infinita está desactivado o menos? Resistencia infinita está desactivado o menos? Resistencia infinita, dos Invencibilidad desactivado Desactivado Ok, ahí está, ahí ya muero... A ver... No... A ver... A ver... A ver... Luego así... Luego así... Ok, ahí muero... Muy bien, muy bien, muy bien... Puro acierto y error... Puro acierto y error... Ya se lo saben... Oye, está buena la música, eh... Me agrada, me agrada... A ver... A ver... Bien... Excelente, excelente... Pude pasar esa parte que parecía imposible... Ahí... A ver... Bien... Y ahora para dónde? Ahora para dónde? Ahora para dónde? Eh... Ahora para dónde? Ahora para dónde es? Ah, ahí está... Bien, te cuelgas... Luego... Y ya la... Ya la cajeteé... Necesito guardarme un salto... No... Ah, ya, ya, ya... Porque aquí hay un punto de descanso, no? Ah, no... Eso también mata... Chale, aquí todo te mata... A ver... Buah, chaval... Ay... ¿Cómo rayos pasó eso? Buah, chaval... Ay... Casi, casi, casi... Creo que así es, creo que así es... Necesito hacerlo todo rapidísimo... Ay... No... No... ¿Hacia dónde era? Ay, ahí ya no sé para dónde es... No... 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 ¡Era vez! ¡Era vez! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 Además que luego de eso, no sé para dónde ir. ¡No! ¡No! Pero es que solamente en este plazo hay una cuanta muertes, más o menos. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Ah, no llegué! ¡Vamos, llego! ¡Rápido, rápido, rápido! ¿Pero tú para dónde es? Eh... ¿Ahí para dónde es? Eso no es justo. Ok. ¡No! ¡No! ¡Vercú! ¡No! ¡Largué! ¡Corre, corre! ¡Corre! Eh... ¿Luego de aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¿De aquí para dónde? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es esto? ¡Genial! ¡Ponte, ponte a los bebés con el coche de campeón! ¡Oye, qué buen! ¡Qué buen! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Qué buen Grand Prix va a ser este! ¡Va a estar genial! ¡Ay! ¿Cómo funcionaban estos? ¿Cómo funcionan? Es que estos tenían una función medio extraña. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah! Así, así es. Algo así, algo así es. ¡Sí! ¡No! ¡Así no era! A ver, otra vez. ¡Sí! ¡No! ¡Otra vez, cuélgate! ¡Cuélgate! ¡No! ¡Pero qué rayos! ¡Vamos! ¡Cuélgate! ¡Cuélgate, maldita sea! Voy a tener que usar el hack, ¿eh? ¡No quiero, pero voy a tener que usar! ¡No quiero usar el hack! ¡No me... ¡Ah! ¡No me obligues a usar el hack! ¡Por lo menos el de brincar infinitamente sí, eh! ¡Ah! ¡Genial! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Desde aquí se percibe tu paciencia. Oye, estoy avanzando bastante. ¡No! ¡Uff! Tengo que colgarme en la... ¡Ay! En la segunda, cuélgate. Solamente recuerda. Colgarte, recuerda. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Lo reto a probar este juego. Ok, 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 ok. De nuevo parece que lo estaba haciendo al modo difícil y era más fácil de lo que... Se pensaba. Ok, 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 ok. ¡No! 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 A ver, a ver, a ver. Lo estaba haciendo al modo difícil y creo que está más fácil de lo que yo creía, ¿eh? Solamente es esto. Pasa por aquí. Pasa por acá. Luego pasa por ahí. ¡Rápido! ¡No! Como siempre yo... Como siempre yo complicándome la existencia y nada más era hacer esto. Se me olvida que los podía controlar. Ahora, ¿por dónde? ¡No! Ahí estaba. Ahí estaba, ahí estaba. ¿Sí? ¡No! ¡Oh! Me lleva la... Abajo. Arriba. Abajo. Te cuelgas, te cuelgas. Y luego así. Y luego aquí. Y luego te cuelgas. Para acá. ¡No! ¡Uy! Ahí está. Eso, carajo, carajo, caramba, carajo. Lo hice. ¡Ey! ¿Y ahora cómo quiere? ¿Cómo quiere que pase eso? Vamos. No, pero la cajeteo. La estoy cajeteando. A ver. No, pero no te sueltes. Maldita.